Hola, estoy buscando una buena crema dermatológica, pero por menos de... Ah, dos mil. ¿Mil quinientos? Menos de mil. Ah, Vagovit facial. Sí, Vagovit. Al ser de laboratorio, Vagola piden mucho. A ver. Ah, es muy liviana, me encanta. Mirá, Vagovit ProLifty realiza las arrugas ya instaladas y en siete días vas a notar la piel mucho más firme. Ya encontré mi nueva crema. Ahora, ¿el precio es ese? Todas me hacen la misma pregunta. Cuesta la mitad de varias marcas que ves acá. Vagovit Facial ProLifting te conviene.